Alba, te queríamos decir que muchas felicidades el día de tu cumpleaños y bueno, sobre todo agradecerte por la parte que a mí me toca todos los años que has dedicado aquí en La Esperanza a hacer catequesis, que bueno, ya sabemos que el tiempo es valioso, pero que me gusta que lo hayas dedicado a estas cosas. Gracias, feliz cumpleaños. Alba, yo estoy muy contenta para tu confianza y queremos desechar que acabes la carrera ya, por favor. ¡Estudia! ¡No pierdas el tiempo!